Hola, buenos días a todos. Bueno, ya acabo de llegar del hospital, ya está de alta la paciente y está en su casa bastante bien, no sé, no sé, le 4 le 5, una mujer de 71 años, que fue muy bien. Hoy quisiera hablarles sobre las metas, a ver, los objetivos, las cosas que queremos en la vida. Lo más importante es saber qué queremos, eso es lo importante, lo más importante, fundamental. Y creo que eso empieza desde la niñez, si los padres sabemos guiar a nuestros niños, orientándoles, no forzando algo, sino instruyéndoles a que ellos mismos busquen su camino, valiéndose de sus propios talentos. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con la gente que dice que sea médico, ¿por qué? Porque hay salida, no sé qué, mentira. No, los niños tienen que ser lo que pueden ser y lo que son capaces de ser. ¿Eso qué quiere decir? Basándonos en sus talentos, que busquen ellos, los que les gusta ser, eso que les motiva, que les da una alegría, es difícil, pero se puede, se puede conseguir. Yo tuve la suerte que quise ser médico de los seis años y la verdad que no me arrepiento para nada. Estoy súper contento con mi trabajo, estoy súper feliz, me gusta lo que hago, me llena, me reconforta. Es más, vi muchos comentarios de varias personas diciéndome que yo no tenía vida social, pero posiblemente tendré menos que los demás, porque cuando el trabajo que haces te llena por completo, esa es mi felicidad. Es una parte importante de mi felicidad. Si yo no pudiera trabajar en lo que me gusta, no sería completamente feliz. A ver, ahora, por ejemplo, voy con mi niño a la playa, vamos a comer fuera, como hace cualquier padre de toda la vida. Por la mañana hice deporte y si ustedes pueden ver en los vídeos, en las fotos anteriores, llevo cinco semanas con una bota, una férula, por una fractura del quinto metatarsiano. Bueno, en realidad en mi casa ya me retiro la bota, puedo caminar, ando sin ella, pero para estar por fuera la utilizo. ¿Qué es lo que me mantiene trabajando a pesar de esa fractura? A ver, cuando iba al hospital la gente me decía, y no estás de baja, pero como ya estás de baja, si hago lo que me gusta, si hago lo que me apasiona. Y además yo tengo una filosofía en la vida, que si me rindo una vez, me rindo todas las veces. Y yo soy de las personas que no se rinden nunca. No me rindo nunca. Y quiero transmitirles ese sentimiento a ustedes. Primero, saber lo que queremos. Segundo, no rendirse nunca. Buscar la forma de sacar un beneficio dentro de la dificultad. superar los obstáculos con valentía, coger tu vida y tu destino en tus manos, no ser víctima de nadie, ni de mi jefe, ni del COVID, ni de nadie. Yo soy el que manda sobre mi vida. Tengo el control absoluto. Eso no quiere decir que yo sea un irresponsable. La bota con la que yo estoy andando está hecha para eso. Para que la gente pueda hacer una vida normal, andar, caminar, mientras se está curando la fractura. Ahora, en este momento, estoy sin la bota. Solamente utilizo la bota para salir, para ir al hospital porque camino mucho, o cuando voy al gimnasio, porque también hago ejercicio. No pienso dejar o no pienso permitir, por lo menos esa es mi forma de ver las cosas, que una cosa tan simple como una fractura pequeñita del quinto metatarsiano haga de mi vida un desastre. Que yo no pueda disfrutar de mi trabajo, ni pueda disfrutar de mi familia, ni pueda disfrutar de lo que a mí me gusta hacer en mi gimnasio. Otra cosa es que tengo una enfermedad grave, en la que ya estoy incapacitado para toda la vida. Gracias a Dios no tengo eso. Pero hasta que llegue ese día, que no llego hoy, yo, por lo menos yo, y quiero transmitir a ustedes lo mismo, disfruten de la vida, busquen eso que les gusta, eso que les motiva. Y si no encontraron en la edad adulta, nunca es tarde para aprender y mejorar y hacer lo que realmente nos gusta para ser felices. Y es una responsabilidad muy grande de los padres enseñar o tratar de que vuestros hijos vean esos que realmente les gustan sus talentos naturales y que hagan con mucha pasión eso, que vivan con mucha pasión eso. Yo entre mis hijos tengo uno que quiere ser médico, tengo otro que le gusta el arte, yo lo que hagan, los que les gusten, sus inclinaciones naturales, yo les voy a apoyar en todo, siempre. Esa es mi función de padre. Mi función de padre no es decirle, pero como tiene salida, hagan esto, y como no haya salida, no hagan esto, no. Mis niños tienen que hacer lo que les gusta. Mis niños tienen que vivir felices haciendo lo que les encanta. Pero es difícil encontrar eso en uno mismo. Mi función de padre es guiarles, no obligarles ni enseñarles lo que tienen que hacer ellos. Ya saben, que hagan lo que les gusta. Y lo mismo les digo a ustedes, disfruten de la vida, disfruten del trabajo, busquen eso que les motivan para ser total y completamente felices. Adiós, un beso y que disfruten del domingo. Chao.